Este lunes, Roberto Loyola Vera encabezó su último acto al frente del municipio de Querétaro, lo anterior al presidir los honores de bandera en el centro cívico. Seguido de este acto, el entonces presidente municipal asistió a sesión extraordinaria de Cabildo, en donde pidió licencia para definitivamente separarse del cargo como alcalde capitalino. La familia de la ahora exalcalde estuvo presente en dicha sesión y se mostraron en todo momento atentos y respetuosos por la decisión de Loyola Vera. En sesión, las seis fuerzas políticas desearon buena suerte a Roberto Loyola en sus nuevas aspiraciones y se mostraron agradecidos con el tiempo que él fungió como munícipe. Aquí, el expresidente municipal de Querétaro se expresó agradecido con la ciudadanía queretana. Porque Querétaro es uno. Somos una gran familia. Esa es nuestra fuerza. Ustedes, su gente. Si todos nos hacemos responsables de conservar los valores de esta gran sociedad y logramos que quienes llegan a vivir a esta ciudad los adopten, los abracen, los hagan suyos, no tengan duda. Querétaro será inmersible. Asimismo, Roberto Loyola dirige unas palabras para su esposa Lucy Uber, a quien le agradeció el tiempo que se dedicó al sistema municipal DIV. Seguido de esto, y con 16 votos a favor y una abstención, fue designado Luis Ceballos Pérez como presidente municipal interino, quien rindió protesta. Hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, y todas las leyes que de ellas se manden, y desempeñar leal y apagógicamente el cargo que me ha sido conferido por el bien y por prioridad del Estado y de este municipio. Si así no lo hiciera, que este municipio y la nación no demanden. Fue así como entre aplausos de la gente, Roberto Loyola Vera, en compañía de su esposa e hijos, abandonaron el centro cívico de Querétaro, subió a su camioneta y emprendió la marcha hacia un nuevo futuro. Con información de Pobre Namares, ADN Informativo.